Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Neves, montate Que es lo que es mi bebé, Neves se ve Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidaba, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Damos mil grados pa' rinque Está buena y de cambio bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bombia que fuga Interestelar Comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llamas Te está bañando que nos apague la llama En el MJ escuchando regas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma' Desafánate, lo calmo, empapate Mi cuerpo moja, tú te sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el MJ Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, jolipe Y el yam es el remix Desafánate, lo calmo, empapate De mi cuerpo moja, tú te sabe, nervios, montate Que es lo que es mi bebé, en el MJ Las estrellas en el techo y hasta el arce Fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado Cómo la pasamos, fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y le cago bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá De acá, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En mi cuarto, en la azotea Y en mi cama Nana, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Desafánate, lo calvo en papate Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, NMS Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el young es el green mix Desafánate, lo calvo en papate De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, montate Que lo que es mi bebé, NMS Las estrellas en el techo y hasta el darse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patas y encima me manda, ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa No se le ha olvidado, no se le ha olvidado, no se le ha olvidado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.